Muy buenos días. Gracias por venir a esta convocatoria y a este acto de comienzo de curso. Como es tradicional, comparezco para presentarles las principales novedades de este nuevo curso 2021-2022. Arranca un nuevo curso, el tercero en pandemia, y resumiría en dos palabras el espíritu que anima este comienzo, ilusión y confianza. Ni la pandemia fue capaz de detener el empuje y el dinamismo de nuestro sistema educativo. Por eso, ahora que se ha demostrado que nuestros centros con las medidas son espacios seguros, en un año en el que contamos con el mayor presupuesto de la historia para educación, arranca un nuevo curso que mira al futuro con gran ilusión, con ambiciosos e innovadores proyectos y con grandes inversiones. Un curso que busca consolidar al sistema educativo de Castilla y León como uno de los más modernos, a la vanguardia en materia de innovación educativa, con nuevas infraestructuras y equipamientos y con un fuerte impulso a la digitalización. Y como acabo de decirles, un arranque de curso que creo que toda la comunidad educativa afronta con una razonable seguridad y certidumbre. Hace un año les ofrecía los principales datos y novedades del curso escolar 2020-2021. Se volvía por primera vez a las aulas tras el confinamiento y eran muchas las incertidumbres e interrogantes. Fue un reto difícil y no faltaron voces que dudaban de su viabilidad y más aún desde el momento en que Castilla y León quiso ser, como siempre, ambiciosa sus objetivos educativos. Convencidos de que era la mejor manera de salvaguardar ese derecho a la educación, el Gobierno mañueco ya planificó desde inicio de curso, desde junio, el 100% y la educación con el 100% de la presencialidad. Pocas comunidades se lo plantearon, incluso hubo varias que se vieron forzadas a retrasar el inicio de curso. Ahora que podemos echar la vista atrás y hacer balance, podemos decir que todo salió razonablemente bien. De hecho, el éxito de las medidas implantadas convirtió a Castilla y León en la única comunidad que consiguió la presencialidad total en todas las modalidades de enseñanza. Un modelo que ahora van a seguir otras comunidades autónomas de cara al próximo curso. Un éxito en el que fueron claves la profesionalidad y el esfuerzo de docentes, equipos directivos y resto de personal, así como la colaboración y el comportamiento ejemplar de alumnos y familias. Por todo ello, y de cara al nuevo curso escolar 2021-2022 que hoy presentamos, quiero reiterar ese mensaje de certidumbre y tranquilidad a toda la comunidad educativa. Para el nuevo curso, como ya hemos ido explicando, mantendremos las medidas y todos los recursos necesarios con una organización similar a la de la anterior, como ahora expondré. Un curso planificado con mucha antelación y que además, al igual que en el curso anterior, hemos querido ser más ambiciosos e ir más lejos que otros en ese afán por compatibilizar presencialidad, calidad educativa y seguridad, para proteger alumnos, docentes y familias. Por eso, como digo, ya apostamos en junio por mantener la distancia máxima de seguridad. La quinta ola y la evolución de la pandemia nos está en este momento dando la razón. Así, los alumnos de nuestra comunidad mantendrán esa distancia de 1,5 metros. Otras muchas comunidades autónomas han optado por 1,2 metros, incluso menos. Se seguirá apostando por la ventilación, optimizada por los casi 17.000 medidores de CO2 y se usará la mascarilla desde los seis años. En consonancia con lo anterior, seguiremos con el refuerzo que sea necesario en plantillas de docentes, personal de limpieza y monitores de comedor. También quiero llamar la atención sobre otro hito importante, la inmunización de los alumnos mayores de 12 años. Su vacunación está muy avanzada y permitirá comenzar el curso con al menos una dosis. Un curso en el que volverán las actividades extraescolares con las medidas de seguridad correspondientes. Asimismo, quiero poner de relieve un año más las aportaciones y colaboración de las organizaciones sindicales, de las AMPAs, los alumnos y de la comunidad educativa en general, para que un nuevo curso vuelva a desarrollarse de la mejor manera posible, algo que quiero agradecer también en este acto. Porque la pandemia no va a ser obstáculo para seguir disfrutando ni un sistema educativo moderno y de calidad, donde prime la equidad y la apuesta por el mundo rural. Que siga entre los mejores, para que nuestros alumnos puedan ser los más formados y competir en un mundo globalizado cada vez más exigente. Un sistema educativo que, sin duda, es una garantía de futuro para nuestra tierra. Comienzo ya, sin más preámbulos, con la presentación de este curso, que se va a estructurar en nueve bloques. El primero se va a referir, como digo, a las medidas COVID. El segundo, al alumnado. El tercero, al profesorado. El cuarto, a las diferentes enseñanzas. El quinto, a los programas y planes. El sexto, a las TIC. El séptimo, a las infraestructuras y a la dotación de los centros. El octavo, a las ayudas y los servicios complementarios. Y el noveno y último, a la evaluación de nuestro sistema educativo. Y como de costumbre, la imagen y el diseño de esta presentación ha corrido a cargo también este curso de Elena Martín, a la que felicito, gracias Elena, por tu magnífico trabajo que siempre ayuda a dar mayor lustre a esta presentación. Bien, pues comenzamos con la presentación. Empezamos, como digo, con el primer bloque. Ya lo hemos explicado en numerosas ocasiones, pero es una breve referencia necesaria estando en curso en pandemia. Las medidas de prevención y organización adoptadas como consecuencia. Como digo, a la vista de los resultados obtenidos, se mantendrán para este curso medidas muy similares a las aplicadas en el curso que nos ha precedido, siempre con la presencialidad y la seguridad como objetivos. Como digo, en el protocolo que se presentó, ya se mantenía el binomio de metro y medio y mascarilla, se mantenían los grupos estables de convivencia hasta el primero de primaria. La mayor parte de estos grupos con 22 alumnos, pudiendo llegar excepcionalmente, muy excepcionalmente, a 25. También se sigue con las medidas de organización y prevención, de digitalización o atención individualizada, que han funcionado de forma efectiva. Y se producirá la adaptación del plan de inicio de curso de los centros a las circunstancias actuales. Se contempla, como bien saben, también la recuperación de las actividades complementarias y extrascolares. En cuanto a los servicios complementarios, se mantendrán las medidas de seguridad en comedores, transporte, madrugadores y tardes en el cole. En cuanto a las extrascolares, se recuperan las no deportivas en los niveles de alerta 1 y 2. Se mantienen las medidas para deportivas con una serie de requisitos y también medidas específicas para las extrascolares musicales. También ya se contempla en el protocolo la posibilidad de las medidas de conciliación reguladas y gestionadas por las AMPAs en los meses de septiembre y junio. Y ello conlleva, como es lógico, como digo, un esfuerzo de dotación de recursos humanos y materiales. A este respecto, se mantiene la contratación adicional de profesores. También se mejoran las condiciones de los que forman parte de los equipos COVID, reduciendo más su carga lectiva. Asimismo, se continúa reforzando las medidas de limpieza e higiene, con ese incremento de 252 profesionales, con un coste de 5,2 millones de euros, el aumento de 300.000 euros en las contratas de limpieza o los 1,9 millones de ayudas para las entidades locales. Pasando ya al segundo bloque, este está dedicado a las cifras de alumnado, que un curso más sigue creciendo y consolidando la trayectoria positiva iniciada en los pasados cursos. Como pueden ver en la diapositiva, la estimación del alumnado de régimen general aumenta significativamente en unos 4.000 alumnos con respecto al curso anterior, lo que nos sitúa en 345.700 alumnos. Por ciclos, destaca el aumento en infantil, con el 7,65% en el primer ciclo y un 2,5% en el segundo ciclo, volviendo así a cifras prepandemia. Por su parte, el alumnado aumenta levemente en primaria, en la ESO y en bachillerato y lo hace significativamente en formación profesional con ese 1,8% y en educación especial con un 2,3%. Como han visto, el crecimiento global del alumnado estimado con respecto al curso anterior es del 1,16%. Por provincias, el número de alumnos crece también en todas ellas, de forma moderada y homogénea, con valores que oscilan entre el 0,85% en subida de Segovia y el 1,91% en Salamanca, que es la que más crece, seguida de Soria, con el 1,59%. Pasamos a formación profesional y también aquí, un año más, aumenta el número de alumnos matriculados, un 1,77% respecto al curso pasado. Se pasa de 43.384 a 44.622. Suben tanto en FP básica como en los ciclos de grado medio y superiores. Como novedad, ofrecemos también los datos de los cursos de especialización, que comenzaron a impartirse el pasado curso para complementar las competencias de quienes ya disponen de un título de formación profesional y cuyo alumnado crecerá un 60% en este curso. Son unos buenos datos que confirman la buena salud de unos estudios cada vez más demandados y que son fundamentales para nuestro desarrollo económico y social. Por lo que respecta al alumnado matriculado en enseñanzas de régimen especial, también observamos de nuevo en este curso un leve incremento con respecto al pasado curso. Así, en enseñanzas artísticas contemplamos un aumento de 7.062 alumnos del pasado curso a 7.145 en este. En las enseñanzas de idiomas se mantiene estable el número de alumnos, pasando de 16.188 a 16.200 alumnos. En educación de adultos, la estimación para este curso se sitúa en algo más de 23.000 alumnos, con un incremento del 4% con respecto al curso anterior, en el que finalmente se matricularon 22.139 alumnos. Crece en todas las modalidades, tanto en las enseñanzas en centros para personas adultas, como en bachillerato, y lo hace de forma especial en la FP para personas adultas. Bien, pasamos ya al tercer bloque dedicado al profesorado. Como siempre he dicho, los verdaderos protagonistas del éxito educativo de Castilla y León. Un colectivo que en esta difícil y complicada coyuntura que nos ha tocado vivir ha demostrado estar a la altura. Su profesionalidad, vocación y esfuerzo, que no dejaré de reconocer y agradecer, han sido fundamentales para que nuestra comunidad lograse ser la única en alcanzar esa presencialidad segura en todas las etapas y durante todo el curso. En este que ahora comienza, como ya se ha repetido en varias ocasiones, vamos a mantener una dotación muy similar de maestros y profesores a la de la anterior, para garantizar la buena marcha de este nuevo curso, que también comienza en pandemia, y hacerlo, como siempre, con la mayor calidad y seguridad. Lo que acabo de decirles refleja, como digo, en este gráfico. Se mantiene la cifra de docentes del curso anterior, incluidos los adicionales contratados a causa de la pandemia, es decir, los 1.350, y se incrementa ahora con otros 201 efectivos. Un incremento que permite atender las nuevas necesidades de crecimiento del alumnado y que, con respecto al curso previo a COVID, supone un incremento de 1.551 docentes. Se pasa así de 35.615 del curso pasado a 35.816 de este curso 21-22. Como puede observarse en este desglose por cuerpos y por tipo de enseñanza pública o concertada, de los 35.816 profesionales, 28.154 corresponden a centros públicos y 7.662 a concertados. Y por etapas, el mayor incremento corresponde a profesores de enseñanza secundaria y catedráticos, con 144 y profesores técnicos de FP, con 74. En cuanto a tasa de interinidad, como pueden observar en este desglose por cuerpos, experimenta un leve incremento el cuerpo de maestros, pasando del 11,43% al 13,07%. En el cuerpo de maestros secundaria, se confirma una significativa reducción de esta tasa, gracias a la convocatoria de 1.401 plazas llevadas a cabo. De esta forma, se reduce la tasa de interinidad del 28,24% al 20,62%. Terminamos este bloque dedicado al profesorado con un apartado al que siempre prestamos mucha atención y que para nosotros es prioritario, que es el de su constante formación. Si en el curso pasado se produjo un significativo incremento, en este está previsto sostener este esfuerzo, incluso aumentarlo. Con un total estimado de 110.500 plazas, repartidas en más de 5.400 actividades y 128.000 horas de formación. Un modelo formativo en constante actualización que goza de una alta valoración por los docentes, un 8,6% de nota media obtenida en más de 90.000 cuestionarios. Pasamos ya al cuarto bloque de esta presentación, en el que ofrecemos algunas cifras referidas a los centros de ámbito rural, a la formación profesional dual y los nuevos ciclos y a las enseñanzas de régimen especial. El medio rural es una de nuestras prioridades y en esta línea se enmarca nuestra decisión de mantener en funcionamiento unidades con tres alumnos. Como pueden ver, durante este curso serán 27 las unidades de este tipo frente a las 40 del curso pasado. Y quiero, en esta diapositiva, explicar y desglosar un poco más estas cifras. Al margen de las nuevas unidades que entran en este curso para mantener esas 27, de las 40 que había el curso pasado en este cuadro, de las que cuentan con tres y cuatro, quería destacar que 15 ya no aparecen, no porque se hayan cerrado, sino por todo lo contrario. La apuesta de la Junta por mantenerlas abiertas con estos alumnos ha permitido que se consoliden. Han incrementado sus alumnos y todas tienen más de cuatro alumnos, incluso llegando a alguna hasta nueve. Esta es una de las razones, positivas sin duda, por la que desciende el número de estas unidades con tres y cuatro alumnos. Por tanto, ya salen de esta lista. Otras siete ya no aparecen en esta lista porque los alumnos que estudiaban en estas unidades, algunos de ellos han finalizado sus estudios de primaria y porque en siguiente pasan al instituto a estudiar eso. La apertura durante estos años les ha permitido estudiar en su localidad y, aun no haber nuevos alumnos, ya no continúan estas unidades. Y, por último, otras cinco ya no aparecen en el listado de tres y cuatro alumnos por la libre decisión de los padres que eligieron matricular a sus hijos en la cabecera del CRA. Por tanto, esta apuesta de la Junta de Castielo por el mantenimiento de los colegios con tres alumnos demuestra que con el tiempo muchas de estas unidades se consolidan y pueden llegar a tener una continuidad mayor en el tiempo. En cuanto a la formación profesional dual, como pueden ver en el gráfico, también ha experimentado un constante crecimiento en estos años. Evidentemente, es un tipo de formación que está muy vinculada al tejido empresarial y, por tanto, se ha visto afectada por la pandemia. Determinados sectores han reducido significativamente su actividad con un menor número de empresas y la merma de la capacidad formativa de los asistentes. A ellos se unen aspectos legales como la imposibilidad de las empresas con trabajadores en ERTE de tener este tipo de alumnado. Aún así, se han logrado mantener estables las cifras logradas en cursos anteriores y esperamos a la total normalización de la actividad económica para continuar con el ascenso de la formación profesional dual. Otro de nuestros compromisos en este ámbito se centra en ampliar y diversificar nuestra oferta educativa en formación profesional. Y en este afán por incrementarla y adaptarla a las necesidades del mercado y del tejido productivo, este año se han creado 38 nuevos ciclos. Como pueden ver en la diapositiva, muchos están relacionados con las TIC, otros con las energías renovables y el sector agroalimentario y, evidentemente, un largo etcétera de actuaciones. Y esos 38 nuevos ciclos que se van a implantar en este curso suponen todo un hito, pues son el mayor crecimiento de los últimos años, con un ritmo de implantación de nuevos estudios que duplica con creces el de los últimos años. Así, en el curso escolar 21-22 se consolida una oferta de formación profesional en Castilla y León con un mayor número de grupos. 1.050 en total, 127 titulaciones diferentes, desglosadas así tanto de FP básica de grado medio y 67 de grado superior. Para finalizar este quinto bloque haré una referencia también a las enseñanzas de régimen especial. En este ámbito, en las enseñanzas artísticas, seguimos implantando nuevos grados, con el de Artes, Plásticas y Diseño en Comi y en Ávila o el dirigido a la Animación en Burgos. Y para terminar, con relación a las enseñanzas deportivas, también quiero referirme a los nuevos currículos de varios ciclos, como pueden ver en la diapositiva, lo relacionado con el técnico deportivo en baloncesto o técnico deportivo en Barrancos, en Escalada y en Media Montaña. Vamos, está explicado todo en la gráfica. El quinto bloque y último de la parte dedicada a las cuestiones que podríamos calificar como académicas se refiere a los planes y programas en materia de innovación educativa. Un aspecto muy importante que sin duda alguna marca la diferencia con otros sistemas educativos. Un espíritu pionero, esa voluntad de estar siempre a la vanguardia en la modernidad de nuestra educación, es lo que caracteriza a nuestro sistema educativo y que en buena parte, además de gracias a nuestros excelentes profesionales, a las infraestructuras y al valor concedido en Castilla y León, está tras nuestro éxito educativo. Son muchos los planes y programas que desarrolla la consejería, pero quería referirme de un modo especial al novedoso plan de mejora de las matemáticas. Un programa experimental en el que participan las cuatro universidades públicas y trece centros de todas las provincias, tanto el medio rural como el urbano. Se desarrollará hasta 2027 y su objetivo es la mejora del razonamiento y la enseñanza de las matemáticas. Por otro lado, y en ese afán de mejora continua, se continúa con el apoyo del programa de estimulación del talento matemático, el programa STALMAT. Diseñado por la Real Academia de las Ciencias Exactas Físicas, el programa se va a ascender a diez sedes distribuidas por todas las provincias de nuestra comunidad autónoma. Y también me referiré a un plan fundamental por estar relacionado con una competencia primordial por su carácter vehicular, que es el plan de lectura. De él derivan actividades como la lectoescritura digital y creativa y, por supuesto, la expresión oral, que estamos potenciando a través de proyectos como la Liga Debate y el Certamen de Lectura en Público. Asimismo, quiero destacar las actuaciones en bibliotecas escolares con Leofil, la Biblioteca Digital Escolar, ya con más de 10.000 recursos en línea, con clubs de lectura digitales y demás. Como decía, este afán del sistema educativo por estar en vanguardia se emplasma en numerosos proyectos. La innovación constante es lo que confiere un valor añadido a la formación y una de las razones que explican el éxito educativo de Castilla y León. Y en esta línea, este curso, ampliamos el número de proyectos de innovación, investigación, digitalización e internacionalización que se suman a los actualmente en marcha, como Inclobot, aprovechando la política para la inclusión educativa, DigiGraph, que utiliza la realidad aumentada, la inteligencia artificial o los videojuegos, o Filma, que aprovecha el uso del cine como recurso didáctico para el aula, embarcando a los alumnos en el rodaje de un corto, vídeos para Internet o materiales didácticos. Pasamos ya al sexto bloque y queremos hacer una referencia específica a la digitalización de nuestro sistema educativo y a la mejora de la competencia digital. Objetivos en los que llevamos muchos años trabajando, pero que sin duda se han visto impulsados por la situación derivada de la COVID-19 y este año vamos a impulsar aún más las actuaciones desarrolladas durante el pasado curso. Y las cifras para este curso son ilustrativas. Serán más de 7.000 portátiles y aumentarán notablemente con respecto al año pasado la adoptación de otros dispositivos. Con más de 3.500 ordenadores de sobremesa y más de 2.000 paneles digitales para modernizar el equipamiento de las aulas y seguir avanzando en la digitalización de nuestro sistema educativo. Además, muchos de estos dispositivos incluyen la conectividad para que los alumnos que por las razones que sean o necesiten la tengan asegurada de forma gratuita. Como pueden ver, en total son 12.500 los dispositivos digitales para este nuevo curso que comienza. Y en esta línea de mirar al futuro y dotarnos de los sistemas más modernos y avanzados en cuanto a transformación digital, quiero destacar para este curso, como novedad también tras la implantación definitiva de un programa tan ambicioso como ha sido el de Escuelas Conectadas, la actuación para la mejora de la infraestructura interna de los centros. Es decir, todo el cableado interno de los centros educativos. Con una inversión estimada de 30 millones de euros en cuatro años, 10 de los cuales serán para este curso educativo 2021-2022 que comienza. Y si es importante disponer de equipamiento necesario, no lo es menos ofrecer una formación suficiente y de calidad para seguir mejorando la competencia digital tanto de los docentes como de alumnos y familias. Con relación a los primeros, las cifras son elocuentes. Casi 40.000 horas de formación con 1.861 actividades formativas y con más de 35.000 plazas. También se sigue reforzando la competencia digital a nivel de centros con cerca de 800 centros que ya han obtenido su certificación de nivel de competencia digital Códice TIC. Y no nos olvidamos de otro pilar fundamental, alumnado y familias. En el marco del Plan de Seguridad y Confianza Digital con actuaciones dedicadas a la mejora de la competencia digital en las que está previsto 50.000 participantes y la confianza digital con 78.000 participantes. Bien, hemos repasado hasta este momento todo lo relacionado con los recursos humanos y el aspecto académico del sistema educativo. Abordamos ahora otro aspecto no menos importante para que la actividad educativa se desarrolle con los máximos estándares de calidad que son las infraestructuras y los equipamientos en los centros. En el ámbito de la obra nueva centralizada se están llevando a cabo importantes actuaciones bien sea para ampliar y mejorar centros y asistentes como para abrir otros nuevos allí donde se requieran. En la diapositiva pueden ver los proyectos que ya han comenzado o van a comenzar a lo largo del presente curso. Quiero destacar también por la importancia y porque ya en breve en este Consejo de Gobierno se llevará la autorización del contrato de obras la obra del Conservatorio de Zamora por un importe cercano a los 15 millones de euros. Pero sin olvidar obras tan importantes como el Conservatorio de Música de León o la Escuela de Arte de Valladolid o el nuevo Instituto de Salamanca así como las que comienzan en el 2021 como la ampliación del nuevo Instituto de San Lorenzo o el Polideportivo ERA se renueva en León. A ellos se une también la obra nueva Desconcentrada cuya finalización está prevista en 2021 y 2022 con un importe de 12,3 millones de euros. En la imagen pueden ver los proyectos a los que me estoy refiriendo. Y tan importante como disponer de los edificios es dotarlos de un equipamiento moderno y adecuado para garantizar y mejorar los actuales estándares de excelencia. En este sentido la inversión en equipamiento crece de forma notable con respecto al pasado año más de un 66%. En total más de 11 millones de euros entre los que destacan los 6 millones dedicados a equipamiento TIC y el aumento de equipamiento general con especial en atención a la formación profesional. Asimismo me gustaría destacar la inversión en obras en el apartado de reformas mejoras y sustitución en los edificios escolares con casi 14,5 millones de euros. Aquí también se incrementa notablemente esta partida con más del 46% de subida respecto a la media de los últimos cinco años. Y cifra a la que hay que añadir los 1,46 millones de euros que aportamos en los convenios con las nueve diputaciones provinciales para subvencionar a los ayuntamientos la realización de obras de su competencia en los colegios, una muestra más del apoyo de la Junta de Castilla y León a las entidades locales y a la educación en el mundo rural. Estos incrementos en las partidas que acabo de describirles no han impedido que se mantenga también la cifra dedicada a otro aspecto fundamental como es el capítulo de gastos de funcionamiento de los centros que incluso se incrementa ligeramente hasta llegar a los 45,6 millones de euros. Tras este bloque dedicado a repasar algunos de los aspectos más relevantes en materia de infraestructuras pasamos ya al bloque de ayudas y servicios complementarios ambos de gran importancia para garantizar uno de los pilares de nuestro sistema educativo como es la equidad educativa. Entre estos servicios complementarios los programas de madrugadoras y tardes en el cole contribuyen a facilitar la conciliación. Para este curso está previsto dedicar a ellos tres millones de euros. Crecen ligeramente los centros que disponen de este servicio pasando de 346 a 351 centros con una estimación de más de 11.200 usuarios. De gran importancia también son otros servicios complementarios a los que prestamos una gran atención y que tratamos de mejorar año tras año. Así dedicaremos 48,5 millones de euros al transporte escolar uno más que la anterior con casi 2.000 rutas y 34.400 alumnos transportados junto también con los 4,2 millones de euros de acompañantes del sistema ordinario. En cuanto a los comedores la aportación de la administración aumenta 2,6 millones hasta llegar a los 23,6 con una estimación de 40.000 usuarios que se reparten en 521 comedores seis más que el curso pasado con más de 27.600 ayudas concedidas y la gratuidad total para 21.000 usuarios de comedor. En cuanto a becas y ayudas son numerosas las que se convoca y concede a la Consejería de Educación pero por no alargar más esta presentación destacaré por su importancia tanto en el número de beneficiarios como por su importe la del conocido programa Releo Plus con un valor estimado del Banco de Libros de Texto de 10 millones de euros a los que se suma otros 7 millones en ayudas económicas directas. El total de alumnos beneficiarios supera los 93.000 alumnos. Para este curso se incrementa el IPREN de 2,5 al 2,65 alumnos y se mantienen los índices de corrección para proteger a los colectivos más vulnerables o familias que viven también en el medio rural. Y no podía concluir esta presentación sin hacer alusión a la evaluación de nuestro sistema educativo. Un aspecto clave para seguir mejorando, para seguir modernizándonos y avanzar hacia el futuro por la senda correcta. Por ello, Castilla y León se somete a múltiples evaluaciones, muchas de ellas de organismos internacionales, en los que tradicionalmente viene obteniendo unos resultados que sitúan a nuestra educación entre las mejor valoradas. Ya el año pasado les anunciaba en la presentación del curso que estaba prevista la presentación de datos de ETIMS 2019 que evalúa matemáticas y ciencias en cuarto de primaria. Y los resultados han sido francamente positivos. Castilla y León fue la mejor comunidad autónoma con 534 puntos en ciencias y 528 en matemáticas. Muy por encima de la media nacional y de la OCDE, además, también nos sitúa como a la comunidad con menor segregación escolar. Algo muy importante para nosotros es una prioridad y que evaluaciones internacionales como PISA o como esta se encargan de poner de manifiesto. Por último, también TIS 19 resultó y evaluó la convivencia y resultó en la buena disciplina y las tasas de acoso escolar tan bajas de Castilla y León. También en cuanto a PISA 2018, a lo largo de este curso pasado, como sabrán, se hicieron públicos los resultados obtenidos en competencia global. Mide la capacidad que poseen los alumnos de comprender las visiones del mundo de otras personas y actuar por el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible, donde una vez más Castilla y León con 534 puntos volvió a destacar. Fue la mejor de España y alcanzó el tercer lugar en el ranking global, tan solo por detrás de Canadá y con la misma puntuación que Escocia. Un nuevo estudio que vuelve a poner de relieve la calidad de la enseñanza en Castilla y León. Y con este apartado referido a la evaluación del sistema educativo terminamos y quiero hacerlo como empecé, con ese mensaje de tranquilidad, de seguridad para toda la comunidad educativa. Es mucho lo que hemos avanzado desde el curso precedente. Gozamos de esa experiencia que el sabio refranero dice que es un grado. Sabemos mucho más y los resultados positivos obtenidos durante pasado curso nos indican el camino a seguir, el camino correcto. A ellos se suman otros factores como el avance de la vacunación, especialmente entre los mayores de 12 años. Factores, todos ellos que invitan a un prudente optimismo. Porque siempre hemos tratado de guiarnos a nuestras decisiones por la prudencia, por la seriedad y por las máximas garantías para lograr esa presencialidad segura. Para que Castilla y León siga estando a la vanguardia con un sistema educativo que es sinónimo de calidad, de equidad, de modernización, de innovación y de éxito. Para fomentar y sacar las máximas potencialidades de ese talento con futuro de nuestros alumnos que es la mejor garantía para nuestro porvenir. Muchas gracias. Quiero también agradecer aquí la presencia del todo el equipo de la consejería, direcciones provinciales, delegado territorial y resto de autoridades. Gracias por su atención y estoy ahora a las preguntas que quieran formular. Muchas gracias. Buenos días. En los alumnos de secundaria se ha optado por la opción de que no hagan cuarentenas cuando sea en contacto estrecho, pero algunos sindicatos piden que se les realice una PCR. No sé si se va a hacer o cómo está este proceso. Sí, bueno, en relación con el tema de la situación de las cuarentenas, como saben, es una decisión sanitaria y la decisión que se tome se va a abordar en el ámbito del Consejo Interterritorial de Salud. El documento con el que se está barajando en el ámbito de la seguridad de salud es con carácter general para todas las situaciones donde se haya producido la vacuna. Que cuando el alumno esté vacunado y sea con contacto estrecho no se produzca esa cuarentena de los diez días. Pero vuelvo a decir, es una propuesta que se hace también desde la comunidad autónoma, o sea, desde la autoridad sanitaria de la Consejería de Sanidad, que se está abordando en el Consejo Interterritorial de Salud y que se está trabajando en esa guía de estudio de casos que se analiza en ese consejo. Pero sí es esa la propuesta, incluso también que cuando alumnos que no estén vacunados hayan pasado una situación de incidencia en los seis meses previos con una prueba de diagnóstico que sea en este caso positiva, tampoco se tienen que cuarentenar. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por lo que, bueno, puede ser la gran novedad de este curso que es la recuperación de las extraescolares. Ha estado hablando que se van a tomar medidas de seguridad. Ya se ha hablado con todas las empresas que van a desarrollar esas extraescolares. Un poco si eso va a suponer también un esfuerzo económico superior. Un poco cómo se va a abordar si ya hay estimaciones de cuántos alumnos pueden optar o temen que por miedo pueda todavía haber reticencias a optar a las extraescolares. Y por otro lado, el transporte escolar comentaba que en secundaria no se recupera ya el cuidador en ese transporte. Sin embargo, los padres seguían pidiendo que en secundaria también hubiera algún tipo de acompañante en los colegios. ¿Qué explicación se ha dado al final a las familias? Gracias. Bien. Respecto a las extraescolares, como bien sabe, cuando ya abordamos el protocolo de extraescolares, se abordó el contenido de ese protocolo con las asociaciones de extraescolares. Fueron con ellas cuando estuvimos reunidas, cuando vimos y analizamos cómo tenía que desarrollarse las actividades extraescolares. Por tanto, ya saben cómo se tiene que producir porque cuando hicimos ese protocolo lo trabajamos, lo hicimos evidentemente con ellos. Respecto a qué alumnado se va a producir y se va a apuntar en las extraescolares, pues evidentemente depende de la voluntad de alumnos y depende de la voluntad de las familias. Lo que sí está claro y lo que sí hemos dicho es que seguirán siendo actividades seguras, seguirán siendo tener su vigilancia por los equipos COVID-educación. De hecho, en mi presentación ya les he indicado que se aumenta la reducción electiva para esos profesores, esos docentes que se dedican al equipo COVID precisamente para asegurar las garantías y asegurar la vigilancia de los alumnos que hagan actividades extrascolares. Y respecto al tema del transporte, como bien he explicado, el tema excepcional de acompañantes de secundaria se produjo el curso pasado, en un curso previamente todo en pandemia, un curso donde no estaban vacunados evidentemente los alumnos de secundaria, donde el uso de la mascarilla había que interiorizarle para que fuera un uso ya incorporado como una medida de seguridad durante todo el curso y se vio la necesidad de hacer ese refuerzo en un año inicio de COVID completamente con transporte prácticamente todos los días. Este curso ya con la vacunación de la primera dosis prácticamente al 100% cuando comience el curso de los alumnos de secundaria y muy avanzado el curso, la segunda dosis, pues estamos actualmente con la segunda dosis cercana al 27% de los alumnados, el alumnado, teniendo en cuenta ya la interiorización del uso de la mascarilla, no solamente en el ámbito del transporte sino también en el ámbito educativo, pues se ha considerado volver a los orígenes como siempre ha estado el transporte en secundaria, que salvo, vuelvo a decir, el curso pasado, salvo ese curso, en todos los demás cursos nunca ha habido acompañante en secundaria. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Nos está contando cómo va a comenzar el curso escolar aquí. Quería preguntarle si tienen contemplado la posibilidad de cambiar toda esta situación a lo largo del curso porque no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia. Es decir, tenemos metro y medio de seguridad entre alumnos. Si la incidencia mejora, bajan los casos y más dentro de poco se podrá recortar esa distancia, por ejemplo, a 1,2, como se dijo, incluso volver a una situación anterior. Se podría incluso dar marcha atrás en el desdoble de las aulas si no hay contagios entre los chavales. Es decir, ¿tienen contemplada la posibilidad de una marcha atrás en todas estas medidas o las que se decidan hoy y arranquen en septiembre y se van a mantener hasta junio? Mire, cuando ya planteamos el protocolo en junio ya dijimos que había medidas que eran susceptibles de adaptarse y que fueran flexibles a la situación epidemiológica en este caso del entorno. Estuvimos hablando de si era necesaria la mascarilla o no. De momento es una norma estatal que dice que sí que es necesaria la mascarilla y que eso se irá adaptando al protocolo. Es un protocolo vivo a lo largo del curso porque, como bien dice la situación epidemiológica, pues fluctúa. En junio no estábamos en la quinta ola, ahora estamos en una quinta ola de descenso pero estamos en una quinta ola. Cuando planteamos la distancia de seguridad de 1,5 es lo que ahora dicen todas las autoridades sanitarias y todos los expertos epidemiológicos y en este caso de pediatría que es necesario mantener esa distancia sobre todo en este arranque. La contratación de los profesores ya se ha producido y se ha producido para todo el curso. O sea, no hay una contratación temporal de profesores de equipo COVID de tres meses ni de cuatro meses. Los que están contratados están contratados. Ya veremos luego a lo largo del curso si hay actividades que pueden tener más alumnos conjuntos o menos alumnos conjuntos pero lo que sí que le puedo decir y también sobre todo por tranquilidad a los profesionales que se han contratado ya para este curso teniendo en cuenta esa situación de la distancia del metro y medio que esa situación se va a producir o sea que la contratación se va a mantener durante todo el curso al margen de que en virtud de la situación epidemiológica veamos que hay actuaciones puedan estar agrupadas unos alumnos con otros alumnos pero evidentemente el alumno tiene ya su profesor asignado y ese va a ser el seguimiento que haga el profesor y el alumno durante todo el curso. Buenos días me gustaría preguntarle por la situación que se ha vivido en el IESO de Arroyo de la Encomienda donde ha habido problemas en la matriculación y no sé si ya se ha solucionado la situación que vivían unas 30 familias que no sabían dónde iban a cursar sus estudios sus hijos que empiezan la próxima semana. Bueno en el tema de Arroyo de la Encomienda hubo un problema también sobre todo de alteración de la solicitud que evidentemente la administración no puede suplantar la voluntad de las familias se ha hablado con las familias se les ha atendido debidamente y explicando en qué situación pueden estar se aumentó también la sección de bilingüe en un instituto en este caso de Arroyo para que tuvieran mayor capacidad las familias de adoptarse de acogerse a esa opción de querían de bilingüe y en este caso ya vista se comienza el curso ya todas las familias saben dónde tienen que matricularse dónde tienen que ir sus niños Buenos días comentaba que se van a mantener esos docentes durante todo el curso les da tranquilidad la Junta tiene ese compromiso de cuando finalice el curso en junio que se mantenga ese mismo número de interinos y qué tipo de contrato tienen bueno lo que estoy diciendo que cuando adjudicas una plaza como ahora que se ha adjudicado para estas distancias del metro y medio la garantía es que ese contrato esa vinculación va a estar durante todo el curso no es comparable un curso pandemia a un curso no pandemia con tanto ya veremos cuando avance el curso 22-23 en qué situación epidemiológica nos encontramos me parece muy apresurado y venturoso decir cómo van a estar la situación del cole estamos ahora planificando el curso 21-22 por tanto la situación de esos ahora con respecto a un curso por el COVID 1.551 profesores pues eso habrá que verlo cómo se vaya en este caso estructurando el curso 22-23 respecto a la otra pregunta que me ha dicho ¿qué tipo de contrato? ah sí el contrato es un contrato de interinidad un contrato de interinidad con cualquier interino no solamente de COVID sino anterior a COVID es un contrato temporal interino es un funcionario interino que durante todo este curso está desempeñando las funciones con la misma retribución y las mismas circunstancias y condiciones que cualquier otro funcionario que no sea por este tipo de desdobles o sea las mismas condiciones de un funcionario interino hola muy buenas gracias quería preguntarle por dos cuestiones primero ha mencionado sobre las unidades educativas rurales que cinco se han cerrado por voluntad de los padres que han querido matricularles en la cabecera teníamos conocimiento de tres hasta ahora no sé si podría concretarnos qué unidades son en concreto las que cierran por esos motivos y luego el aumento de la matriculación aunque ligero como decía aumenta en todos los tramos de la educación sin embargo vemos que dentro del aumento del profesorado en el rango de maestros hay una disminución ¿a qué responde esa distribución? gracias respecto al tema de las unidades con tres alumnos luego les facilitamos la relación exacta no sé exactamente cuáles son esos tres o esos cinco sí que es cierto cuando damos datos de la situación inicial de los que sabemos con seguridad que no van a continuar son datos ya de una matrícula cerrada o sea me refiero son datos ya en los que las familias ya han manifestado su opción de dónde quieren escolarizar y no han puesto una segunda opción en ese colegio o sea ya se sabe y siempre hemos dicho que eran datos provisionales porque hasta el último momento hay familias que optan por dos centros primera opción segunda opción y hasta el final no se sabe cuando digo que ahora son cinco pues porque para que se haya un traslado y tengan esas familias derecho a transporte si quieren cuando cambian a la cabecera tiene que haber unanimidad de los padres en este caso de las tres familias o de los cuatro en el supuesto que hayan sido de cuatro para tener unanimidad y tener derecho a ese transporte si no es una decisión de la familia que voluntariamente quiere llevarle a la cabecera con sus propios medios por tanto hasta el final hasta cuando ya damos estos datos que es cuando ya se cierra el proceso es cuando no sabemos con seguridad si son tres o son cinco en este caso como digo la voluntad de las familias han sido de cinco centros de no continuar en esa unidad y llevarlo a la cabecera del CRAM no significa que se vayan a otra localidad muy lejana estamos hablando a lo mejor de distancias de dos kilómetros tres kilómetros que es la cabecera del CRAM como bien saben tenemos 186 CRAM con lo cual hay fluctuación también en estas unidades y respecto a la pregunta de los profesores y de los grupos en infantil y primaria sí que es cierto que aumenta ligeramente el número de alumnos en infantil y primaria pero no aumentan de forma digamos homogénea aumentan más en la zona urbana que en la zona rural eso hace que en la zona urbana aumente el alumno y por tanto aumente el número de alumnos pero que en ese caso ese aumento no implique contratación de profesores porque se esté dentro de la ratio ordinaria que tenga que tener ese profesorado en cambio el descenso en el número rural sí que aumenta o sea sí que implica un descenso del número de profesores por tanto la situación de aumenta el alumnado pero no disminuye profesores es que se producen distintas zonas zona urbana aumentado más infantil y primaria zona rural se ha mantenido incluso ha descendido es por eso el motivo hola buenos días es también sobre las unidades rurales no sé si tendrán el dato de las que se incorporan a este sistema y antes no tenían nada que no sé si habrá casos y viceversa las que tenían más de cinco alumnos o más y ahora pasan a tener cuatro o tres sí bueno esa información como digo ya se les facilitará ahora que yo no tengo la información exacta estamos hablando que son 27 las unidades que se mantienen ahora de tres y cuatro y son 15 las unidades que salen de esas 40 porque pasan de cuatro o cinco en adelante con lo cual ya se os facilitará la información esta era una presentación con carácter general y ese detalle de datos pues no no lo tenemos en este momento hola se conoce el número de alumnos de mayores de 12 años inmunizados perdón vacunados con esa primera dosis sí según datos de la consejería de sanidad los datos prácticamente estamos en el 74 coma cuatro por ciento de 12 19 en primera dosis y como digo un 26 coma siete en segunda dosis 74 coma ocho 26 coma siete sí precisamente ve factible la vacunación en los colegios de los menores de 12 años y finalmente es verdad que todavía no está ni aprobado pero sí se ha hablado de la posibilidad de que se utilicen los colegios para la vacunación ¿vería usted factible esa posibilidad? bueno el tema de la vacunación vuelvo a insistir que la consejería de educación lo que facilitamos es toda la información o sea la gestión de la vacunación en cuanto a que los profesionales de la vacunación están en el otro ámbito en el ámbito sanitario son ellos los que en el supuesto que se tuviera que decidir desde el punto de vista epidemiológico desde el punto científico que los menores de 12 necesitarían ser vacunados evidentemente son ellos y quienes tienen que gestionar con la logística del personal sanitario de enfermería de protección civil y todo lo que se está estableciendo una vacunación por tanto pues a lo que actuaríamos en este caso de la consejería de educación a lo que decidiera en este caso la consejería de sanidad pero no olvidemos que son menores menores de edad los de 12 años con lo cual en todo el caso tienen que estar las familias y los padres con el consentimiento Sí, pero ¿cuál es su opinión al respecto? Es decir, usted como consejera vería que esta fórmula la de vacunar los menores de 12 años en los centros y crear toda la infraestructura no facilitaría más esa certidumbre esa seguridad y todos los criterios que ha comentado bueno, que ha dicho usted al comienzo Bueno, yo sigo pensando que como depende de la situación de las familias las familias que decidan llevarlo ellos mismos a la vacunación creo que esa opción que tienen las familias con un sistema de vacunación igual que no se decide vacunar en los colegios cualquier otra vacuna pues serán las familias también las que tienen que optar o sea, a mí me parece que los colegios son centros educativos y que realmente tienen que dedicarse a eso a un centro educativo y luego la logística de la vacunación en cuanto que haya familias que decidan en su momento llevarles ellos mismos porque quieran ellos mismos a un centro de vacunación yo creo que eso no se le puede permitir y privar a una familia ¿sí? nada ninguna pregunta más ¿no? nada pues muchas gracias